hay problemas de ese tipo así de como esa inconsistencia reiniciando el juego funciona o sea pasa a andar la otra vez en el torneo anterior en la play 4 algo similar o sea probamos reiniciando las consolas y ahí empezó a andar bien no sé si basta con reiniciar el juego pero bueno reiniciando las consolas hizo que esas incompatibilidades entre jugadores y las alas funcionaron no tengo los comandos habilitados bueno para los que no conozcan a Cobas yo sé que juega con Ivy como están viendo ahora y lo he visto usar a Sekzuka también pero principalmente él siempre juega con Ivy ah no para la otra vez jugó con tira si no me equivoco pero después de perder una pelea él cambió a Ivy y se mantuvo con Ivy siempre Reinerog usa varios personajes acá quería participar con Sekzuka pero parece que tuvo un problema con él con el joystick que usa para jugar con Sekzuka pues no sé si alguna vez les pasó pero los que jugamos con Sekzuka tenemos uno en particular el que se puede romper sería por el desgaste que le produce hacer todos los movimientos del los equipa y todo eso desgastan mucho el joystick punto para Reinerog no nada era sobre el lag nomás pero digo que a pesar del lag que te experimentaste Camus te dijo jeje ni Gontrano te decía jeje ay eso es ring out no? no! no! ahí no! creo que no era el combo ahí ese combo pero no sé porque yo sé poco de Ivy así que no puedo opinar mucho al respecto ah Cobas le tiró el agarre de no sé 100 de daño para para sacarle 10 ahí jajaja muy atrevido Cobas jajaja 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 bueno yo las veces que tuve que jugar este matchup Hilde contra Ivy me resultó incómodo pero yo tampoco tengo mucha experiencia contra Ivy hace que no sé si era mi culpa o culpa del matchup encima con Hilde juego un poco de vez en cuando y cuando uno hace eso se olvida de los detalles finos y pasa a cometer los errores que no hay que cometer igual lo más can... uy no no hubo golpe en la pared lo más cancerígeno que experimenté con Hilde es jugar contra esta área ahí con Rafael vieron que contra Rafael hay que agacharse muchas pequeñas cositas y agachándose eso lo controlas a Rafael el tema es que los stagecrows de Hilde no son todos estables iguales entonces en alguna si hombre no siempre Gracias por ver el video.